¡Más! 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 Señoras y señores, estamos listos. ¿Qué pasó aquí? El reto de los viernes, aquí está el mano a mano entre Tatín y yo, el mejor chiste. Yo, Tatín si gana. Tatín, ¿a quién tú le vas a dar los 200 dólares si tú ganas el chiste de hoy? Cap, cap, se llama cap, C-A-P. Las cabecitas rapadas. Los que son del cáncer de cerro médico. Bueno, pues si yo gano el chiste, se lo voy a dar obviamente a nuestra buena gente de Make a Wish. ¿Está bien? Así que, pero Tati, para que sea justo, tengo un juradito. Tengo un juradito. ¿Tienes un qué? Un juradito. ¿Juradito? Un juradito estelar. Claro. Un súper jurado. Que estuvo con nosotros aquí. Estuvo con nosotros Jesús Álvarez. ¿Qué está Jesús? Buenas noches. Jesús, ¿cómo está, papá? Bien, gracias a Dios. Jesús, estás tranquilito en tu casa, ¿verdad, papá? Sí, sí, gracias. Pues con las medidas, precauciones. Muy bien, Jesús. Estamos locos que ya todo esto pase para hacer la competencia de niños acá. Que ustedes vengan, tengamos el jurado, el público, pero mientras tanto tenemos que hacerlo así. ¿Está bien, papá? Tú lo sabes. ¿Entiendes, verdad? Oye, Alex, Jesús está pegado en las redes sociales. Sí, chacho. ¿Eso cuáles son tus redes? Me pueden conseguir en todas las redes como Jesús Álvarez. Chacho, está pegado. Bueno, Jesús, te hemos llamado, escúchame bien, porque necesito que tú seas un jurado imparcial. Ok. O sea, que ni le vayas a Tatín, ni le vayas a mí. Este, no porque yo sea, porque estemos acá y nosotros seamos que te pagamos el cheque, tienes que votar por mí. ¿Entiendes? ¿Qué pasó pronto? Ya empezó, ya empezó. Importante, llamamos a Jesús porque sabemos que es imparcial por completo. Sí. Trata de no dañarlo. Exacto, exacto. Está bien. Jesús, el que tú... Vamos a hacer un chiste. Tatín va a hacer un chiste y yo voy a hacer un chiste. Al final, el mejor chiste que tú entiendas que está, tú vas a decir Tatín o vas a decir Alex. ¿Está bien? Tú eres el jurado. ¿Preparado? ¿El mejor chiste o el menos malo? Uno de los dos. Exacto. Bueno, tengo a Tatín preparado. Estoy aquí, estoy aquí. Para que sepa, Jesús, el viernes pasado le gané, le gané a Tatín. ¿Qué rayos para ver? Oye, no lo malo aquí. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Bueno, mira, 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 que me dijo una muchacha, me dijo, mándale saludos a Alex, que él me veía cuando era lindo, cuando era jovencito, lindo, en el Capicú. Y yo, ¿qué es el Capicú? Un sitio de bajar. Y entonces nos bailaba la batidora. Yo era el diyoki. Suave. Sí, porque yo era el diyoki de ese sitio que se llama el Capicú. Capicú en Fajardo, por ahí por la ancha de Vienque. Yo era el diyoki. Pero explíame, fue también. Para que el nene lindo le cantara la batidora. Reuniendo. Está graciosito, papi. Perdón, perdón. Tatín, para yo entender y que Jesús también entienda. ¿Ese es tu chiste? No. ¿Ese es el chiste? Jesús, ahora sí, vamos al chiste. Vamos al chiste, vamos al chiste. Mira, estos son dos viejitos así, cacharrados, pobrecitos, benditos, de más de ochenta y pico de años. Y entonces uno le dice al otro, mi hijo, yo te perdono. Perdón, yo te, de secuencia, yo te perdono que te pongan mis pantalones, así como Adolfo, que te lo perdona a ti. Te perdono que te ponga mi camisa. Te perdono que te ponga hasta mi ropa interior. Lo que no te perdono es que te ponga mi caja de dientes para reírte en mi cara. Y entonces el otro viejo lo mira así y le dice, ay, mi hijo, si es que yo estoy escacharrado. Yo estoy que no valgo nada. Me duelen hasta los huesos. Y el otro le dice, ay, yo estoy como un bebé. De verdad. ¿Y cómo es eso que estás como un bebé? Pues, mi hijo, no tengo pelo, no tengo dientes y me hago pipi encima. Te reíste, te reíste, te reíste. El infinito. Estamos empezando, Jesús. Ese fue el de Tatín. Ahora, ahora va el río. Ya terminó, Jesús, ya él terminó. Ya terminó el chiste, Jesús. Sí, sí, sí. Ya terminó el chiste. Ahora va el mío. Ok. Mira, Jesús, esto eran unos turistas que aquí en San Juan, tú sabes donde están los cruceros, se bajan de los cruceros, ¿verdad? Y entonces los turistas se bajaron ahí y entonces en el viejo San Juan, arriba, 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 hay un hotel que se llama El Convento. Y entonces el turista le dice al taxista, taxista, venga para acá, mi amigo. ¿Cuánto usted me cobra por llevarme de aquí al hotel El Convento? Y el taxista, el boricua, le dice, pues son 80 dólares. ¿Cuánto? 80 dólares, señor. Y a rayos, y por las maletas. Y él le dice, no, no, las maletas son gratis. Ah, pues llévenme las maletas que yo me voy a pie. Oye, yo creía que ven. Es lo que yo dije. Oye, Jesús, Jesús, más claro, no canta el gasto. Ok, pobre Jesús, Jesús, en serio, ahora tú decides, no importa, tú decides quién. Puedes decir que está empático y que resolvemos el viernes que viene. Jesús, ¿quién ganó el chiste? Este, en verdad, este, no es por nada, pero yo creo que el de Tatín fue mejor. ¡Tatín, Tatín, 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 Tatín! Uno a uno está la pelea. Uno a uno. Está gozando, Tatín. Yo pensaba que yo lo tenía ganado, porque de verdad estuvo bien bueno. Excelente, hermano. De verdad yo pensaba que yo lo tenía ganado. Yo quiero decir solamente una cosita. Gracias, gracias, Jesús. Lamento el mal momento. Los chiques eran malísimos los dos, así que... Gracias, Jesús, nos vemos, papá. Y ahora, señoras y señores, lo que todo Puerto Rico está esperando. Estamos en los cuartos de final por los 10 mil dólares. Estamos preparados. Pero veamos antes cómo está la competencia. Vamos a ver, mira, la gráfica. Mire, para que ustedes vean. Ok. Primero, buenas noches, Katia. Buenas noches, Miliani. Buenas noches. Ok, mira cómo es la gráfica. Ahí tenemos la gráfica ponchada. Ok. Tengo estas dos chicas que ya ellas van, ellas dos van, la que gane de ellas dos va para el medio. Ok. Va para aquí. Y la que gane de ustedes dos va con la chica que gane la semana que viene. Y obviamente, la que gane de esta semana va por los 10 mil dólares. Ya esto se acabó. Estamos ahí al lado. Ya estamos ahí al lado. Así que, Katia, ¿preparada? Sí. Miliani, vamos a comenzar rápido. Señoras y señores, los cuartos de final, 10 mil dólares. Comenzamos. Primera pregunta. ¿Cuál es el apellido de Julieta en la famosa novela de Shakespeare? Romeo y Julieta. Katia. ¿Cuál es el apellido de Julieta en la famosa novela de Shakespeare? ¿Cuál es el apellido de Julieta en la famosa novela de Shakespeare? Capuleto. Capuleto. Capuleto, sí, Capuleto. Muy bien, muy bien, correcto. Punto. Katia. Primer punto para Katia. Próxima pregunta. ¿En qué deporte se destacó el jamaiquino Usain Bolt? Miliani. Atletismo. Eso es correcto. Atletismo. Próxima pregunta. ¿Cuál es el número más grande al que se puede apostar en la ruleta? A 36. Katia. 26. No. 36. Le toca a Miliani. Miliani, te toca a ti solita, ¿está bien? Porque ella falló. Miliani. ¿De qué país fue dictador Francisco Franco? A, Alemania. B, España. España. Eso es correcto. España. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Quién protagonizó la saga de películas Duro de Matar? A, Bruce Willis. B, Robert De Niro. Katia. Robert De Niro. No. Bruce Willis. Le toca a Miliani. Miliani. ¿Cómo se denomina el sitio donde se cultivan las aceitunas? A, Olívar. B, Hostal. Olívar. Olívar. Sí. Correcto. Punto. Punto. Para las dos. ¿Cuál es el órgano más pesado del cuerpo? Miliani. La piel. La piel. Eso es correcto. La piel. Punto. Próxima pregunta. ¿Qué es un filibustero? A, un pirata. B. Miliani. Un pirata. Un pirata. Eso es correcto. Un pirata. Próxima pregunta. ¿El nombre de cuál de estos países latinoamericanos significa ombligo de la luna? Miliani. México. Eso es correcto. 27 a 7. Próxima pregunta. En algunos países de latinoamérica, ¿qué es lo que se conoce con el nombre de pororo? Apple. Miliani. Novio. No. Popcorn. Le toca Katia. Katia. ¿Qué universidad de Estados Unidos administra los premios Pulitzer? A, universidad de Phoenix. B, universidad de Colombia. Universidad de Colombia. Correcto. Punto. 27 a 8. Próxima. ¿Qué famoso escritor es el autor de la novela El Alquimista? A, Pablo Ileani. Pablo Coelho. Pablo Coelho. Correcto. Punto. Próxima. ¿Qué tipo de carga eléctrica tiene un protón? A. Miliani. Positiva. Correcto. Positiva. Próxima. ¿Quién dirigió por más de 20 años? ¿Quién dirigió por más de 20 años a Adán Hussein? A, Irak. B, Arabia Saudita. Katia. Arabia Saudita. No. Irak. Próxima pregunta. Le toca a Miliani. Miliani, según el dicho popular, ¿qué hay que darle al mal paso? A, tiempo. B, prisa. Prisa. Eso es correcto, prisa. Para las dos. ¿A qué país pertenece la isla de Cerdeña? A, Italia. B, Grecia. Katia. Grecia. No. Italia. Katia, lo ha hecho muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Miliani pasa a... Mira. Ya estamos ahí. Va para ahí. La semana que viene, la chica que gane va contigo. Y ya esto se acabó. Así que, gracias Katia por haber estado con nosotros. Miliani sigue estudiando. Y agradecemos a Katia, a pesar de una situación familiar, dijo presente. Así que, Katia, gracias. De verdad. Eso, eso, eso dice mucho de ti. Gracias por estar con nosotros. ¿Está bien? ¡Eso, Katia! Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo ya. Sigue votando por los más likeados.